¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo Vídeo un tanto especial ¿Qué tal estás? Hola, muy bien ¿Segura? Sí, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver, hoy chicos vamos No sé, no sé si decir como que Vamos a ver los peores lifehacks Pero vamos a hacer una cosa bastante Random, pero antes de que nada si os gustan este Tipo de vídeos, no olvidéis como siempre Apoyarlo con muchos likes El vídeo, suscribiros si no estáis Tanto a mi canal como al de Belin que encontraréis En la descripción Así que haced una pausita Suscribiros, dejad vuestro like Y hoy vamos a ver algo bastante Especial, ¿vale? Que como digo son Lifehacks, a mi me matan los lifehacks ¿Por qué? Porque para mi es algo como El 80% Son como super inútiles Pero te lo pintan como que te pueden Salvar la vida, ok Yo no vi muchos lifehacks ¿No viste? No muchos Pues hoy es el momento Hoy es el momento de que brille con ella Además los lifehacks Siempre, siempre como que me trabo Diciendo esto Tienen, bueno chicos Antes que nada también os digo Que tenemos aquí como la manta esta Para que nos trape el sol Porque somos tan vagos Que no mandamos a nadie a arreglar Pero bueno, dicho esto Dicho esto, los lifehacks Tienen una cosa Muy curiosa, ¿vale? Y es que la miniatura Siempre es Super, super, super Llamativa, ¿vale? Colorida, tiene muchos colores No, aparte de colorida Llamativa, chicos Vamos a ir viendo Y no sé por qué Siempre está el mismo canal Como que siempre sube Lifehacks Pero fíjate Es como Llama muchísimo la atención El hecho de todo esto Es como Todo es como Super, super colorido Como que llama muchísimo la atención Y a mí me llama mucho la atención Este último ¿Cuál? El de 21 lifehacks Que pueden hacer Que pueden decir Guau Y es como Es un tatuaje Que si le quitas la piel O como que Si te das Se quita la piel Es como raro, ¿no? No sé Qué tan cierto puede ser Quiero ver alguno de ellos Porque quiero ver alguno Pero no sé Qué tan cierto puede ser Un lifehacks De este estilo, ¿vale? Es como De normal De normal Y eso siempre lo digo, chicos En la miniatura No se corresponde con el video Sí, es verdad Como que no tienen nada No, no, no Como que no sale Es decir Tú vas buscando por acá Y no sale, ¿vale? Es decir Pero vamos a ver Un poco de lifehacks Y vamos a ver Si esto lo hacen O como si es Bueno para nosotros ¿Estás preparada? Estoy preparada ¿Segura? Sí ¿Segura? Sí Pero eso es la mitad de uno Sí Esto es como No sé No sé qué es esto Pero vamos a ver Como que tienes Si tienes durezas en los pies ¿Cerveza? Cerveza Agua caliente Agua caliente Y esperar 30 minutos Pero eso Mira, este lifehack Me parece como Más decente Sí, pero ¿Qué es lo que le hace La cerveza? No, no En serio No entiendo ¿Cómo funciona la cerveza? ¿O por qué le hace Hace que los piquen lindos? No sé Vamos a probarlo Este Hay que decir Que este lifehack Sí que es como Para decir Wow Es decir Este A mí personalmente Me ha gustado Es como Bueno Es que se quejaba Es que se quejaba Bueno Pero sí Hay veces Que si tienen razón Tienen razón Es como Bueno Este está bien ¿Vale? Eso me pasa siempre Agua Eso no se me había ocurrido O sea Estás 8 años Para llenar el Y es como Y es No sé Mira Me parece mejor Que cualquiera De los que viste En el anterior video Sí, porque vi el video Es verdad chicos Tenéis mis videos Y me quedé pensando Y digo ¿Qué dices? ¿Qué video? Vale Este 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 está bien Me parece que te está Me está cagando un poco El video Sí Este video Me está cagando el video Porque yo pensaba Porque Dani ya estaba como No, no, no Los life hacks son una Vale Este es como Este aparezco yo Para arruinarte el video ¿Ves? Pero te amo mucho Yo te amo mucho Oh, me golpeó Esta noche no te cocino ¿Cómo que no? Bueno Vamos a seguir viendo Dos de dos Es decir Por ahora sí Por ahora sí que Este video me hace decir Wow Está decente Vale Vamos a ver Vale Esto lo hemos visto Ok Toalla ¿Y eso para qué me sirve? Eso es una cosa de estética No es algo que Es como una cosa estética Mira Esto es como Mira Si tu baño llega a estar así Estás en un problema Sí Sí, chicos Es decir Si el baño está así Literal Creo que te mereces Gastar una botella de Coca-Cola Pero Creo que lo mejor En realidad es Es decir El líquido para limpiar El líquido para limpiar Te sale más barato incluso Sí Porque acabas de gastar Una botella de Coca entera Claro Una cosa es que me decís Se necesitan dos botitas Y te digo Eh, muy bien Pero para gastar Toda una botella de Coca-Cola Y que encima En las partes de adentro El inodoro No quede del todo bien Sí Porque hay que darle Con una escobilla ¿Entendés? Y es como No Sí, no A mí no me gusta Este no Este no porque te hace gastar plata Y el anterior era medio soso Vale Y a ver ¿Qué clase de grasa Se acumula aquí? Ahí No sé Es que ¿Cómo acumulas Tanta grasa? Ketchup ¿Qué? Vale Vale Yo sigo diciendo Que los productos de cocina De limpieza Siempre son mejores Sí, es como A ver Porque además desinfectan Yo supongo que será como tipo Como un remedio Si no tienes Claro Pero es como Pero ¿Qué sentido tiene? Gastar Es que además El olor No Y bueno Además que dejas la toalla colgada Y cuando sacas Tiene olor a ketchup Pero la cosa es que Las cosas de limpieza Tienen desinfectante Para todas las bacterias Y bichitos que hay en el baño Sí Y eso no Es un Es tomate ¿Entendés? Sí, no Este A ver Es como para Por si viene alguien Y no tiene nada Justamente Como que Como que por ejemplo Yo no sé Te visita mi mamá Y tenemos la casa Hecho un desastre Y es como bueno Pero Pero de normal no Es decir ¿Cómo no? Ok A ver Ponele Es decir Está bien Pero pone Hasta por ahí Pero es que es Para que se ensucie eso Sí Es para apoyar el jabón Es como Si La herramienta principal Es que se ensucie O eso se tiene que ensuciar No quieren ensuciarlo No tiene sentido Además que cuando tú te acabas De limpiar las manos Está mojado Está mojado Y gotea O sea Se ensucie igual Es como No tiene sentido Este life hack No está aprobado No está aprobado Vale Vamos a seguir viendo Bueno Capaz que después Es distinto Y que nosotros Estamos mal Pero ¿Se lo da vinagre? Es para destapar Y agua caliente Eso creo que lo sabía ¿En serio? Sí Creo que sí O sea Me suena a verlo Del vinagre Sí Pero la soda Es bicarbonato Es bicarbonato de sodio El bicarbonato de sodio Se usa para todo A todo Metele bicarbonato de sodio Bueno Ponele Ponele Vamos a ver Y como que ahora Está desinfectado ¿Por qué estamos viendo Cosas de baño? No sé Es como Es raro ¿Y eso? Arre Eso es para los Que no quieren Gastar mucho Es como para los Para la gente Que no es Que quiere intentar ahorrar Es como Está siendo como muy raro Sí Eso es como No voy a pegar Una tapita Eso es muy cutre No voy a pegar Una tapita en la pared Por favor En serio Es muy cutre No, no, no Muy mal Es muy cutre Chicos Todo bien Y todo funcional Pero es muy cutre Chicos Es muy cutre Es como Pero Dani Pero muy cutre Es como Chicos Voy a Quiero salir de este video Vale Ya no me interesa este video Voy a ver otro Summer Hacks De verano A ver Vamos a ver de verano Chicos Chicos Vamos a ver Hacks de verano Sé que en Argentina es invierno Pero en España Y en México Es verano Por ejemplo Vamos a ver Life Hacks de verano A ver ¿Qué hace con la piña? No estoy entendiendo Chicos No estoy entendiendo No estoy entendiendo La funcionalidad del video A ver Estoy cortando bien una piña Espera A ver ¿Qué hace? Ok Me parece más una receta Que un Life Hacks Es como Es como O sea O sea Enseño a cortar bien una piña Yo sé cortar una piña Yo sabía Que se cortaba así No pero pará Porque ahí está haciendo algo más No sé qué va a hacer O sea Quiero ver porque en realidad Creo que es otra forma de cortar Esta es la forma de cortar un mango No sé pero ¿En serio? Sí ¿Eso es? Sí, eso es un mango No, no, no Que si eso es el video O sea De cortar bien Me estás cargando O sea Creo que está cortando fruta A ver A ver A ver que hacen esto Con un vaso Chicos A ver Nos está enseñando A cortar fruta Es como ¿Por qué? Chicos Al menos Haceme el licuado Que sea una receta A mi le gusta el licuado de banana Ay me encanta ¿Quiere el licuado de banana? Ay banana en casa No tenemos licuadora Ya de mi mamá pierde Es verdad Sí Una vez quisimos hacer licuado Con mi hermana Y dejamos toda la cocina Llena de banana A ver Es un desastre A ver Vale Eso es lima La va a cortar No entiendo estos hacks No lo entiendo Está cortando una lima Está echando jugo de lima Me da acidez en la boca Solo pensarlo Creo que es para limpiarse los dientes Puede ser Aunque pone Sam el hacks A ver Ni idea Tal vez es fruta Es así No entiendo No estoy Chico No estoy entendiendo La funcionalidad del video En serio No Los primeros Más o menos Zapaban ¿Entendés? A ver ¿Por qué? Es decir Entiendo que sea Starmer Hatch Y todo esto Pero capaz que le pone algo O es otra cosa ¿No? La sandía no tendrá que ver Porque capaz que lo mete En el otro Cozo Y lo entendemos Es para sacar bolitas ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que estaba relacionado? Ok Si es una receta Bebidas para el verano Pónemelo así Y no me pongas Que es un hack A ver A ver Como bebida Está buena Si Como bebida así Pero como un life hack Como un life hack Deja mucho que desear Pero como bebida Está decente Es como Bueno Póneme Y es como Solo falta Chicos Estos típicos vídeos De Facebook Que dice Mmm Tasty Oh Delicious ¿Qué? ¿Recordaron? Sí Candy Crush Mmm Sweet Y es como Lo saqué de ají Es que chicos Mi padre tenía un serio problema ¿Vale? Claro Sí Mi padre Mi padre Mi padre se viste a Candy Crush Sí, mi padre Es verdad Mi mamá también jugaba a Candy Crush Y era como Mmm Delicious Me encanta la cara que pone Cuando lo dice Mmm Que lo bebís Flavor Ok Vale Chicos Vamos a ver Vamos a ver un par más A ver si sirve para algo Porque estoy quedándome como Mmm Una mandarina A ver ¿Qué hace con la mandarina? Chicos Se está pelando una Una mandarina Así Si tienes uñas No hace falta En serio ¿Por qué está haciendo eso? Porque ahora lo abre Y Pero a mí me gusta pelarla De la otra manera Y tener que pelear A mí también Es como divertido Es como Agarra el gajo que quieras Que es fácil de pelarlo Y es como Bueno Es como Bueno Ok A ver Vamos a ver un último A ver si A ver si Este es Samer O sea que es como Sí chicos Estoy viendo Que hasta que has peleado entera La mandarina Basta Basta No me gusta el pescado Está cocinando Bueno este sí Que creo que no tiene raspa Y esto es un Hack Para que no se quede pegado Me estás cargando O sea me estás enseñando A cocinar Y lo decís como Un life hack No sé Va capaz que soy yo el problema Probablemente sea yo el problema A ver Hay que decir una cosa Los primeros han sido como Wow Está bueno este life hack Luego hemos empezado A ver Samer Hacks Y eran como Me estás enseñando A hacer recetas O me estás enseñando A que no se me queme la comida A mí que soy argentino Y sé hacer un asado No no sé hacer nada Ni sos argentino Y he dicho Hacer un asado Hacer un asado Un asado Dije un asado Tú tampoco sabes hacer un asado No tampoco Eres argentino Sí Pero como mucho dulce de leche ¿Me cuentas? No come dulce de leche Sí Chocolate con dulce de leche ¿Pero solo? No pero porque no 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 Sí que le gustan Las croquetas de jamón Así Es que con eso Con eso creo que se ha dicho A todo que es más española No pues no me gustan Las empanadas de jamón Y queso Tucha Hay otra cosa que te gustaba De España Aparte de las croquetas Ay no sé Ahora no me acuerdo No me pongas presión Había otra cosa Ya se te ocurrirá Se quedó Amazonarre Pero bueno chicos Os digo que Hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No entendí el final del vídeo Pero bueno No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Muy importante Tanto a mi canal Como al de Belin Que encontraréis en la descripción Como siempre Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chau Chau